Queridos televidentes, sean bienvenidos, mi nombre es Liné Jiménez y les traigo toda la información de la farándula y del entretenimiento. Inicio contándoles que el amor que se siente por cada nota vallenata se reflejó en todos los asistentes al lanzamiento de la versión número 57 del Festival de la Leyenda Vallenata, que se cumplió en el Teatro Julio Mario Santo Domingo, donde estuvo presente el cantante homenajeado Iván Villazón. El magno evento se inició con la presentación del maestro Iván Villazón al lado de su compañero de fórmula musical Augusto Tuto López, quien se coronó como rey aficionado en el año 2020. Con las canciones El arco iris de Rafael Escalona, Alicia Dorada de Juan Chopolo Valencia y El pechiche de Camilo Namén, la voz tenor del vallenato cantó, bailó y disfrutó de la ovación de los asistentes y seguidores a quienes gustan de sus canciones y celebran con él los 40 años de vida artística. Iván Villazón aprovechó la oportunidad y expresó su sentimiento de gratitud por recibir este homenaje. Después de la aplaudida presentación del maestro Iván Villazón a Ponte, se presentaron los reyes y reinas del número 56 Festival de la Leyenda Vallenata, quienes interpretaron paseos, merengues, sones y pullas, los cuales alegraron a los amantes de la música vallenata quienes se dieron cita en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Y ahora les cuento que el concierto de Silvestre Dangón fue reprogramado en Santander. Aquí les traigo los detalles de la nueva fecha. En un esfuerzo conjunto por parte de Stage Eventos, Diomar García Eventos y la Gobernación de Santander, se anunció oficialmente el cambio de fecha del esperado concierto de Silvestre Dangón en Bucaramanga, originalmente programado para el sábado 27 de abril. Ahora será el viernes 26 de abril. Este ajuste responde a la necesidad de alinear el evento con las recientes modificaciones en el calendario del Torneo Profesional Colombiano de Fútbol, asegurando así el uso compartido y responsable del Estadio Alfonso López. Esta modificación permite cumplir con los compromisos previamente adquiridos para el préstamo del Estadio Alfonso López, garantizando su disponibilidad para el partido de fútbol programado para el día siguiente del evento musical. Queridos televidentes, ahora les cuento que Maná, una agrupación musical, hará el recorrido de cuatro décadas. La banda mexicana se presentará en el Movistar Arena este 10, 11 y 12 de abril para llevar a sus fanáticos por un viaje sonoro, en el que recordarán las canciones que los convirtieron en un referente del rock latinoamericano. Maná suena a Latinoamérica, a ese rock en español cantado por millones de personas a través del tiempo y a la esencia de un continente que utilizó y todavía lo hace, la música para contar historias. Letras de amor y desamor han pasado por los set leads de la banda mexicana durante 40 años. Canciones como Te llore un río, rayando el sol y Mariposa traicionera han sido himnos que sus fanáticos han coreado durante décadas. Queridos televidentes, con esto me despido, nos vemos el día de mañana para brindarles más noticias de parándula y de entretenimiento. ¡Gracias!